Y ya para despedirnos, la nota que usted lo sabe, la que siempre más me gusta, la última, la buena. La NASA compartió una impresionante fotografía de la nebulosa de la Tarántula. Esta imagen combina datos del observatorio de rayos X Chandra, que se ven en azul y oscuro y en púrpura, y datos infrarrojos del telescopio, del nuevo telescopio espacial James Webb, que son observables en color rojo, naranja, verde y azul claro. Este sitio es una región de formación estelar activa, ubicada en la Gran Nube de Magallanes, una galaxia vecina de la Vía Láctea, a unos 170 mil años luz de distancia. Y aquí lo hemos comentado, serán tiempos de grandes, grandes imágenes del espacio, del universo. Gracias. 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 Gracias.